Espíritu Santo, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás en este lugar. Señor, tú has prometido que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, Señor, ahí tú estás, en medio de tu pueblo. Habla a través de estos labios, Señor. Ministra cada vida, Señor, que cada persona salga inyectada con una fe, Señor, que ellos no sabían que podían alcanzar. Porque tú estás en este lugar, en el nombre de Jesús. 1 Corintios 14, 18. Pablo dijo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Ese es el verso tema que hemos estado siguiendo en esto de hablar en lenguas. En esto de hablar en lenguas, ya lo probé en el primero y el segundo CD, es lo mismo que hablar en el Espíritu. Estamos claros en eso, ¿verdad? Hablar en lenguas es lo mismo que hablar en el Espíritu. Lamentablemente hay tantas iglesias que no enseñan en esto, porque creen que esto no es importante. Este es el secreto. Pablo nos está explicando el secreto de una vida de fe, de una vida de poder, de una vida fuerte. O sea, hay algo que tenemos que tener, es fuerza en el Espíritu. No solamente es el fuerza con los músculos, es lo que sostiene al hombre en su debilidad, es el Espíritu. Y usted puede fortalecer a su Espíritu. Y Pablo encontró estos secretos divinos y nos los explica para que podamos tener una vida victoriosa. Nunca fue el diseño de Dios que hubieran tantas altas y bajas en el cristianismo. Usted no vino aquí a recibir un masaje, usted vino aquí a recibir un mensaje. Gloria a Dios. Aleluya. Si queremos ser consistentes, si queremos ser firmes, si queremos ser, gloria a Dios, llenos de fe, necesitamos orar en lenguas. Voy a atreverme a decir, usted tiene que orar en lenguas más de lo que estamos orando en la iglesia. En la iglesia estamos orando por unos minutitos, pero su vida debería ser orando en lenguas todo el tiempo. Pastor, yo solamente creía que el orar en lenguas era para los predicadores. Entonces, no, eso es tan erróneo como decir que respirar es solamente para los adultos. No, es para cada persona. Si usted deja de respirar, usted muere. Si usted deja de orar en lenguas, va a ser movido por lo que ve. Óigame lo que le estoy diciendo. Si usted deja de orar en lenguas, va a ser movido por lo que ve. El diablo, si pelea un mensaje, es este de hablar en el espíritu. Es este de hablar en lenguas. Mucha gente le predica a Cristo y ahí llegó. Es como que naciera mi nieto y que lo dejara yo al intemperie. Lo dejara sin ninguna cobertura, sin ninguna enseñanza. No va a poder crecer con todo lo que pudiera crecer. Y es lo mismo en el espíritu. Si no se enseña esto de hablar en el espíritu, no vamos a desarrollar el potencial que Dios tiene para nosotros. Jesucristo no murió por una iglesia débil. Jesucristo dio a luz una iglesia poderosa. Y Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Ni cosa semejante. Va a venir acá. Cuando Jesucristo venga, su iglesia va a estar en el máximo potencial. Y para eso se tiene que levantar la iglesia en el espíritu. Aleluya. A caminar y ser movido por el espíritu. Sabemos todas las promesas. Ni lo sabemos. Por decir sabemos. Pero entendemos que el Espíritu Santo nos fue dado. Entendemos que el Espíritu Santo nos va a dirigir. Romanos 8.14. Que el Espíritu Santo nos reveló nuestra herencia. Romanos 8.15. Por ahí. Pero, ¿por qué nos está ocurriendo eso que dice la Biblia que va a ser el Espíritu Santo? Te lo voy a decir. Hay una desconexión entre la promesa y la vida de oración. Es la vida de oración lo que va a activar la promesa y la herencia que Dios nos ha dado. Y aún el Espíritu Santo se activa en su movimiento, en su operación sobre tu vida. A orar cuando usted ora en el Espíritu Santo. Hemos hablado que el hablar lenguas le habla directamente a Dios. La semana pasada te hablé que cuando tú oras en lenguas se acomoda tu espíritu al Espíritu de Dios. Se acomoda lo profundo tuyo a lo profundo de Dios. Se acomoda en tus pensamientos a los pensamientos de Dios. Mire papito, aunque usted tuviera cuatro puntos en la universidad. Tus pensamientos son muy finitos. La Biblia dice en Isabel 55 que los pensamientos de Dios son muy altos. Pastor, pues son muy altos, ni modo. No, no, es que Dios no quiere que se queden altos. Dios quiere revelarnos esos pensamientos. La Biblia dice en Jeremías 29.11. Yo tengo pensamientos acerca de ti. Pensamientos de no hacerte daño, sino pensamientos de darte un futuro. Darte una esperanza. Darte una victoria. Darte una vida abundante. Darte una vida fortalecida, gloria a Dios. Pero ¿cómo podemos tapar en eso? ¿Cómo podemos conectarnos a eso? Ahí es donde viene la oración en el Espíritu. La oración en lenguas. Santo el Señor. La Biblia dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Si Satanás puede robarte la fe, te robó tu victoria. Hay una forma que tú y yo podemos vivir en fe. Te voy a probar algo en esta noche. Hay una forma que tú y yo podemos vivir y no tener que caer en tentación. Hay una forma que podemos vivir oyendo los pensamientos de Dios y es orando en el Espíritu Santo. Te quiero hablar en esta noche que el don de lenguas activa la santísima fe. ¿Qué es eso de santísima fe? Vamos a aprender esta noche. Pastores, eso está en la palabra. Está en la palabra. El don de orar en lenguas activa la santísima fe. En inglés, most holy faith. Tenemos que operar en esta fe. Esta es la fe que operaba Jesús. Y es la fe que tiene disponible para nosotros. Comienzo explicándote algo. Hay tres clases de fe. Diga, tres clases de fe. Estoy hablando ahora de la vida cristiana. Porque si pudiera decirte que hay una cuarta clase de fe. ¿Cuál es la cuarta clase de fe? La fe natural. ¿Cuál es la fe natural? La fe que se basa en los sentidos. En lo que oye. En lo que prueba. En lo que ve. En lo que habla. En lo que siente. Esa es una fe natural. Fe natural es que tú te sientas en ese asiento. Porque tú tienes fe de que te va a aguantar. Eso es fe natural. Fe natural. Tú tienes fe de que la comida que te estás comiendo. Aparte de que tú veas que te va a caer bien. Eso es una fe natural. ¿Ok? Pero en el cristianismo. Usted no se mueve por la fe natural. Porque la fe natural puede fallar en cualquier momento. Tú y yo nos movemos por la fe del espíritu. Pero la primera. Es la fe que viene por la palabra de Dios. Esa es la primera fe. La fe que viene por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Dice así. Que la fe viene por el oír. Y el oír. Y el oír. Por la palabra de Dios. Esto es básico. Romano 10, 17. Tú tienes que creer. Que la fe viene por el oír la palabra. ¿Cómo sucede esto? Me acuerdo que una hija espiritual me dijo los otros días. Pastor, como usted predicó. Dios sana hoy. ¿Sabe qué? Esa fe le vino por oír la palabra de Dios. Y es una fe que recibimos. Si yo nunca predicara sanidad. Tú nunca pudieras creer por sanidad. Porque tú nunca vas a creer más de lo que se te predica. Viene por el oír. Si yo me parara aquí domingo tras domingo. Deciste Dios no sana hoy. Oraron por aquel y murió. ¿Sabe qué? Él no es la regla. La regla es la palabra de Dios. Y Dios dice. Yo soy tu sanador. Tengo una enseñanza que estoy esperando el tiempo. El vez que viene la predico. De por qué Dios es un sanador. ¿Por qué usted tiene que creer que Dios es un sanador? Pastor, pero oraron y se murió mi papá. Bueno, oraron por mí. Yo estoy vivo. Y yo me muevo en lo que Dios hace. No en lo que no ocurrió. Dile a tu vecino. Sigue creyendo. La fe viene por oír la palabra. Y lo digo de ahora de una vez. Dios sana. No fue tu tía. Ni tu papá. Ni tu hermano. Lo que decide quién es Dios. Su palabra ya nos dice que Él es un sanador. Aleluya. Y en eso nos anclamos. Dile a tu vecino. Ánclate en esa verdad. Esa es la fe que viene por la palabra. Esa es la número uno. Yo creo lo que está en la palabra. Esa es la fe que viene por información. Te tiene que leer la palabra. Tiene que llorarse de Dios. Léala. No solamente cuando está en crisis. La palabra no se llama Tilenol. La palabra te nutre. Usted come todos los días para nutrir su cuerpo. Esto nutre tu espíritu. La segunda fe. Porque no me puedo quedar ahí. La segunda fe. Es la santa fe. Esta es la fe que el Espíritu Santo nos revela. Esta es la fe que te activa. Ese don de fe que habla en Primera de Corintios capítulo 12. El don de fe. The gift of faith. Y es un saber en tu espíritu. Es un saber que tú sabes. Que tú sabes que es tuyo. Y alguien te dice. ¿Y por qué? Yo lo sé. Yo sé que sé. Yo lo que sé es que sé. Como dice mi padre espiritual. It's in my inner nowhere. Ese es mi interior. My inner nowhere. Que yo sé que sé. Gloria a Dios. Que esta obra va a seguir creciendo. Yo sé que sé. Gloria a Dios. Que la buena obra que él comenzó. La va a perfeccionar. Es una fe que el Espíritu Santo te revela. La primera fe. Fe por información. La segunda fe. Fe por revelación. Se puede. Después te hago una analogía entre las tres. La tercera fe. La que vamos a hablar hoy. La santísima fe. Esta es la fe. Que nos habla en Judas 1.20. Judas 1.20. Pastor. ¿Dónde está Judas? Si se hurcó. Ese Judas no le dio tiempo de escribir ni un verso en la Biblia. Vaya Apocalipsis. Porque es otro Judas. Pero no el Iscariote. Apocalipsis. Y el libro antes de Apocalipsis. Es Judas. Y en Judas 1.20. Dice. Pero vosotros amados. Edificándoos. Sobre vuestra santísima fe. Orando. En el Espíritu Santo. ¿Quiere una fe santísima? Ore. En lenguas. Ore. En el Espíritu Santo. Necesitamos la fe por la palabra. Porque usted tiene que leer la palabra y nutrirse. Necesitamos la fe que viene por revelación. Pero yo me atrevo a decir. Que ninguna de las primeras dos fe. Se van a manifestar. Al menos que usted haga. La oración en lenguas. Para vivir en esta santísima fe. Esta santísima fe. Te va a llevar a tener revelación de la palabra. Te va a llevar a tener revelación del Espíritu Santo. Y van a actuar esa fe por la palabra. Y esa santa fe. Pero la santísima fe. Es una fe que traspasa. Aún. Lo que tú estabas pensando. Es una fe que traspasa los límites. De tu entendimiento. Es una fe que traspasa. Los límites de la revelación que tú has tenido. Esta fe no es movida por lo que ve. Esta fe no es movida por las emociones. Esta fe no es movida ni por lo que tú sabes o no sabes. Esta fe es nacida en tu espíritu. Por la comunión íntima. Que tú tienes con Dios. Llega un momento cuando tú estás orando con Dios. Que el yo te amo se queda corto. Y tú quieres decirle algo más a Dios. Y no sabes ni cómo decirlo. Entonces activas esta oración en el espíritu. Ya te dije. En 1 Corintios capítulo 2. 12 y 13. Estás comunicando de lo profundo tuyo. A lo profundo de Dios. Es una santísima fe. Esta fe te lleva a saber. Yo no sé cómo. Pero sí sé que va a ocurrir. Porque esto se activa. Se activa. Se fortalece tu espíritu. Tú tienes una comunión tan íntima con Dios. ¿Por qué usted cree que Jesús cada vez que tenía un encontronazo o venían a tratar de distraerlo. Él se quedaba centrado en lo que estaba hablando. Si usted lo ve. Él está hablando con un fariseo. El fariseo le dice algo. Y él ni presta atención a lo que le dijeron. Él sigue en lo que estaba hablando. No se sale de temas. Sigue concentrado. ¿Cómo podía hacer eso? Pastores que él era Jesús. Entonces pues olvídese de esta vida. Porque entonces no se puede lograr. Hay algo que tenemos que entender. Jesús es nuestro ejemplo de cómo se vive esta vida. Jesús es nuestro modelo de cómo se puede vivir esta vida. Jesús nunca se ofendió. Jesús nunca se descarrió. Jesús no estaba un día. Porque imagínate que un día fueran a buscar a Jesús. Ayúdame. Y él dijo. Ora tú por mí. Porque yo estoy deprimido hoy. Él es nuestro ejemplo. Él estaba comprometido hasta el fin. Él estaba lleno de Dios hasta el fin. Pues porque era Jesús. No, no, no. Por lo que él hizo. Él pasaba tiempos largos orando con el Padre. Después sigo hablando de eso. Aleluya. ¿Cómo recibo esta santísima fe? Esta fe que rompe mi entendimiento. Esta fe que va más allá de lo que yo puedo confesar. No dice la Biblia que Dios hará mucho más abundantemente. En el Efecio 3.20. Que Dios hará mucho más abundantemente de lo que yo pueda pensar o pedir o imaginar. Según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder que actúa en nosotros? Es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Y ese amor de Dios combinado en orando en lenguas. Más allá del pensar, del pensar, del imaginar, o del pedir. ¿Sabes cómo? Orando en lenguas. Orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu. Voy a hacer más de lo que yo pienso. Más de lo que yo puedo imaginar. Y pedir más de lo que yo puedo pedir. Por más listas que tú tengas de oración. Después de veinte o media hora. Se te acabaron las listas habidas y por haber. Cómo Jesús pasaba noches enteras. Orando al Padre. Y regresaba en el poder. Cómo Él sabía lo que tenía que hacer. Él pasaba largos tiempos. Orando. En el Espíritu Santo. Pastor, pero lo dice la palabra. Voy a llegar ahí. La Santísima Fe se recibe solamente de una forma. Y es orando en el Espíritu. Diga al vecino. Es tiempo de orar en el Espíritu. ¿Qué dice la palabra? Pero vosotros, otra vez, Judas 1.20. Pero vosotros, amados, edificándoos. Sobre vuestra Santísima Fe. Edificando. Tú te edificas. A una fe santísima. Orando en el Espíritu Santo. ¿Qué es esta fe santísima? Es una fe que viene del subconsciente. Entiende algo. La fe natural. O la fe esa santa. La cual tú conoces el verso de la palabra de Dios. Tú la confiesas. Pero eso es una fe consciente. Porque yo estoy consciente. De que estoy tomando el verso. Isaías 53, verso 5. Él fue herido por mis rebeliones. Molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo estoy haciendo consciente. Estoy confesando. Yo creo. Y yo lo recibo. Y hay que vivir en esa fe consciente. Pero hay una fe santísima. Que va más allá de lo que tú puedes confesar. Aleluya. Esta es una fe virgen. Diga una fe virgen. ¿Sabe qué es eso? Una fe intocable. Aleluya. Es una fe inalcanzable. Es una fe intocable por el temor. Es una fe intocable por la duda. Es una fe intocable por las incertidumbres. Es una fe intocable por el doble ánimo. ¿Sabe qué es lo que ocurre? Cuando usted está en la fe consciente. Confesó. Por su llaga yo fui sanado. Pero entonces vio a las personas ahí. Pero no dijimos que por su llaga fuimos nosotros sanados. Y comienzan a liberar muerte sobre donde se liberó fe. Y hay un doble ánimo. Y la Biblia dice en Santiago capítulo 5. Capítulo 1. Versos 7 y 8. 7 y 8. Que si somos de doble ánimo. No podemos esperar recibir nada del Señor. Porque ¿sabe? Estamos pidiendo un minuto. Y al otro minuto estamos cancelando lo que estábamos orando. Te pasó 5 horas confesando. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Segunda de Corintios 5.21. Y saliste por ahí y desbalaste en el quesito que te preparó el diablo. Y dijiste. Y no dije yo que era la justicia de Dios en Cristo. ¿Qué soy yo? Yo soy. Y comienzas a declarar en contra de lo que confesaste. Pero si tú estás declarando algo. Que ni tú sabes lo que estás declarando. ¿Cómo hay forma entonces que yo pueda cancelar lo que yo nunca entendí que di? Pastor pero entonces ¿para qué lo digo? Estás edificando tu espíritu. Esto es para que cuando venga lo fuerte usted no caiga. Proverbios 24.10. Dice lo siguiente. Si tu fuerza falló en el día de la crisis o en el día de la adversidad. ¿Qué poca era tu fuerza? Suena como un verso medio burlón. Como un verso. En inglés dice. Si tu fuerza falló en el día de la adversidad. ¿Cuánto es tu fuerza? ¿Sabe por qué nos está diciendo eso el proverbista? Porque Dios está esperando que cuando usted camine por fe. Su fuerza no falle. Dios no ha hecho provisión para que usted fracase. Dios ha hecho provisión para que usted vence en cada encuentro con la oposición. Pero muchas veces no nos damos cuenta lo que tenemos. Hay gente que era como un ángel. Pero cuando viene la crisis lo que habla es porquería. Lo que habla con triste al Espíritu Santo. Porque lo que habla es en contra de todo lo que está orando. Entonces ¿quién eres tú? ¿El que está orando o el que ahora está reaccionando? ¿Sabe quién somos? ¿Quién somos inmediatamente cuando ocurre la crisis? ¿Qué es lo que sale de tu boca? Lo que sale de tu boca actúa como un rudder. Actúa como un timón. Y dirige tu embarcación hacia eso. Si te dijeron tienes cáncer y tú dices ¡Ay me voy a morir joven! Ahora tienes que pelear en contra de lo que tú liberaste. Porque fue lo primero que liberaste. Y lo que tú vas a liberar es lo que está abundando en tu corazón. Eso es lo que dirige nuestra vida. No es lo que tú confesaste en cinco minutos. Sino lo que abunda en tu corazón. Si dijiste un momento yo en mi casa serviremos a Jehová. Pero entonces llegas a la casa y se rompe todo. Y todo te sale mal. Tú dices esta casa vamos todos para el infierno. Eso es lo que tú crees. Eso es lo que tú crees. Lo otro era tapando lo que tú crees. Hay que orar en el Espíritu. Vamos a soltarle las manos a Dios. Tu oración en el Espíritu le sueltan las manos a Dios. Tu oración en el Espíritu le abre la puerta a Dios a meterse en tu situación. Y hacer lo que nadie jamás podía hacer. Usted puede estar al mismo borde de la muerte. Y puede salir orando en el Espíritu Santo. Es una fe virgen. Es intocable. El diablo no la puede tocar porque ni el diablo entiende lo que usted está orando. La duda no la puede tocar. Aleluya. Es por eso que se llama una santísima fe. El temor no lo puede tocar porque usted no lo entiende. Aleluya. Cuando tú hablas en lenguas mantienes al diablo completamente fuera del proceso. Es una fe santísima porque esta fe no retrocede. Esta fe no se quiebra. Esta fe no se rinde. Esta fe no se da por vencido. Y como decimos nosotros los hispanos. No se raja hermano. Diga tu vecino no te rajes. Y le echa legadas. Oren el Espíritu. Aleluya. Esta fe despierta en ti el carácter de Cristo. Despierta en ti el carácter de león. Oh gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos aquí son de los que no retroceden? Te tiene que hablar en el Espíritu. Mira me gusta hablar con alguien que siempre tiene una excusa. No me gusta. A todos entonces no le digo ninguna. No me diga ninguna. Porque ni a Dios le gusta. Y se lo pruebo por la palabra aunque no es mi predica. Lo lee después en Lucas 14. Cuando le dijeron invítale a las bodas. Y invitaron a la boda. Mira que el Señor ya tiene todo preparado. Te invitan a la boda. Y yo me acabo de casar. Yo no quiero disfrutar a mi esposa. Váyase. Mira te invitan a la boda. No. Y yo acabo de comprar una hacienda. Yo no puedo ir para ahora. Déjalo quieto. Y cuando fueron al Señor le dijeron. Mira tú estás lleno de excusas. Esta gente se enojó el maestro. ¿Y quién es el maestro? Jesús. A Dios no le gustan las excusas. Hable lenguas. Busque una solución. Gloria a Dios. La santísima fe va a despertar soluciones que usted nunca había pensado. Voy a decirles otra vez. La oración en lenguas va a despertar soluciones que usted jamás había ingeniado. Aleluya. ¿Por qué es tan poderosa la santísima fe? Porque it goes beyond the doors of your mind. La oración en el Espíritu va mucho más allá de las puertas de tu mente. Entienda algo. Tú tienes a todo lo que tú necesitas aquí dentro. Y es Jesucristo. Lo predicamos el domingo. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Colosenses 1.27. Pero ¿por qué no sale ese Cristo? Pues quién sabe, pastor. Yo te voy a decir por qué. Porque tiene que atravesar la... El gate. Las puertas de tu mente. ¿Sabe qué es lo que atrapa a Jesús dentro? Tus pensamientos. ¿Sabe qué es lo que libera a Jesús fuera? Tus pensamientos. Si tus pensamientos son erróneos. Si tus pensamientos son erróneos, Jesús está atado ahí dentro. Yo no dije que usted perdió la salvación, pero va a vivir aquí machucado todo el tiempo. Hay gente que no salen de una y de otra y de otra y de otra y de otra. Dice, es que el diablo está detrás de mí, pastor. No es que tú no has dejado a Jesús salir. Si tú dejaras a Jesús salir, el diablo no tiene otra. Porque la última vez que yo leí la Biblia, la primera de Juan 4.4, dice que mayor es el que esté en ti que el que está en el mundo. Aleluya. Pero usted tiene que creerlo. La puerta de tu espíritu es tu mente. El diablo trata de oprimir tu mente para impedir que salga todo el depósito que está en ti. La Biblia dice en Proverbios 23.7, que el hombre es como él piensa. Como el hombre piensa, así es él. Pero no dice la Biblia en Primero de Juan 4.17, que así como Jesús es, así somos nosotros ahora en el mundo. Entonces, ¿qué vas a pensar? Vas a pensar en Primero de Juan 4.17, vas a pensar mal. Si piensas mal, estás siempre a la defensiva. Si piensas bien, estás siempre a la ofensiva. Y en cualquier deporte, el único que gana es el que siempre está en la ofensiva. Hay que cambiar lo que pensamos. Hay que orar más allá de lo que pensamos. Y eso es orando en el Espíritu Santo. Ahora, la oración en lenguas libera la santísima fe para liberar la tentación. Tengo el ejemplo de Pedro en Getsemaní. La Biblia dice en Mateo 26.41. Pero antes de eso, Jesús llamó a tres discípulos. A Pedro, Juan y a Jacobo. Si se ofendieron los otros nueve, o los otros ocho, porque ya uno se había ido. Si se ofendieron los otros ocho, eso fue entre ellos y Jesús. Hay gente que se ofende por cualquier cosita. Pero por alguna razón, siempre Jesús se llevaba a esos tres. A Pedro, a Juan y a Jacobo. Y se llevó a estos tres. Pero Jesús está orando en Getsemaní. Y cuando viene a buscar a su equipo líder, los encuentra durmiendo. Cuando los encuentra durmiendo, Jesús les dice. Velar y orar para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Voy a repetir eso otra vez. Velar y orar para que no entréis en tentación. Oraron, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Oraron los muchachos, los tres muchachos. ¿Oraron? ¿Sí o no? No oraron. Se quedaron durmiendo. Volvió Jesús y los encontró durmiendo una vez más. Tres veces hizo eso Jesús. Y cada vez los encontró roncando. ¿Qué ocurrió cuando vino Jesús después de la tercera vez? Le dijo, ¿sabes qué? Ya no tienen que orar más. Basta. Ya llegó la hora del Hijo del Hombre ser entregado. Y ahí llegó Juras y traicionó. Y de repente, más tarde, Pedro entonces niega a Jesucristo. Pedro había dicho que él nunca iba a negar a Jesús. Pedro había prometido, aunque todos te dejen, yo nunca te voy a dejar. Pero en el momento de mayor debilidad, su carne venció. ¿Sabe por qué su carne venció? Porque su espíritu estaba débil. Jesús les había dicho, el espíritu tuyo está dispuesto. Pero la carne no está dispuesta, está débil. Pedro, Juan, Jacobo, oren para que su espíritu se fortalezca. Ahora, entiendan el lugar profético en que están. Están en Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Getsemaní significa el lugar donde tomaban las aceitunas y las ponían en un molino. Y las molían hasta que salía aceite. Es el lugar donde iban a ser presionados en el espíritu. Pero si vencían, lo que iba a salir era unción. Si vencían, lo que iba a salir era una habilidad sobrenatural del espíritu santo para sostenerlos cuando estaban bajo presión. ¿Cómo es que yo puedo vencer en Getsemaní? ¿Cómo es que yo puedo vencer cuando cada uno de nosotros tiene un Getsemaní donde sentimos presión de todos los lados? Ese es el momento donde tenemos que entrar a orar en el espíritu. Es interesante que este mismo Pedro había prometido que no iba a dejar a Jesús. En el momento de presión, negó a Jesús tres veces. Pero Jesús lo restaura. Juan 21. Y en Hechos 1 le dice, óigame muchachos. Yo me voy. Quienes no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto para que sean mis testigos. En Jerusalén, en Samaria, en Judea, en todos los rincónes de la tierra. Ese mismo Pedro que un día llegó a Jesús se quedó esperando. Algo habrán visto ellos en Jesús. ¿Qué es lo que tiene este hijo de hombre? Que nunca Cheza se echa para atrás. Más bien cuando le dicen, ¿dónde está? ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Y Jesús dijo, yo soy. En vez de Jesús echarse para atrás, cuatrocientos hombres cayeron postrados. Con él solamente decir, yo soy. ¿Qué tendrá este Jesús? Que puede caminar sobre las aguas. ¿Qué tendrá este Jesús? Que nosotros necesitamos tener. Algo habrán visto ellos en una ocasión. Regreso a esto ahora. Pero algo habrán visto ellos en una ocasión. En Lucas capítulo 11. Para ellos decirle a Jesús. En capítulo 11, verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Y sabemos que viene Jesús y les dice, bueno, yo les voy a enseñar a orar. No les puedo enseñar a orar en lenguas, porque ninguno de ustedes ha nacido de nuevo. Pero les puedo enseñar a orar. Lo básico. Eso sí les puedo enseñar. Y les dijo, cuando oréis, oréis de esta forma, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, ven a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Así también en la tierra. Y sigue por ahí y termina. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero no terminó ahí. Y les dijo también, ¿Quién de vosotros tiene un amigo? Que tiene un amigo. Va a él a la medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes. Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje. Y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro les dice, no me molestes. La puerta ya está cerrada. Y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo. Sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Así que voy a decirles algo. Pedir y se os dará. Esto está hablando de una acción continua. Buscar y hallaréis. Llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, haya. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan? Esto le está dando seguridad. Ustedes van a pedir, pero les voy a asegurar que ustedes van a pedir y van a recibir. Porque, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una serpiente? O si pescado, en lugar de pescado le dará una piedra. O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Cuanto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pida. Nunca yo había visto la conexión que vi hoy. Porque siempre hemos separado esto con el Padre Nuestro y con la oportunidad de la oración. Que la oportunidad de la oración significa ser persistente. Ser persistente. Sigue orando, lo mismo. Sigue orando, lo mismo. Y ha oído a todo predicador decir eso. Por 23 años, eso es lo único que yo he oído. Hoy Dios me reveló algo diferente. ¿Qué estaba hablando Jesús? Que comienza diciéndoles, te voy a enseñar a orar. El Padre Nuestro. Pero te voy a enseñar en sí cuál es el secreto de que yo puedo orar largas horas. Te voy a enseñar que la oración es un estilo de vida que requiere persistencia. Es un estilo de vida que requiere que nosotros pidamos, toquemos, llamemos y busquemos. Y si lo hacemos religiosamente, como hace mucha gente, pues ya yo oré el Padre Nuestro. ¿Qué más hay que orar? ¿Qué más uno se inventa? Y vienen otros y se inventan, orando el Padre Nuestro en una hora, que fue en los 80. Y todo el mundo tiene los panfletos esos, hasta yo tengo el mío. Orando el Padre Nuestro en una hora. Pero después de esa hora, ¿y ahora qué? Eso no era lo que Jesús estaba enseñando. Jesús estaba enseñando, te voy a enseñar el secreto. ¿Cómo yo sé orar la voluntad del Padre? Te voy a dar el secreto, ¿cómo yo puedo llamar a Dios Padre? Te voy a dar el secreto, ¿cómo yo es que puedo orar que el reino de Dios venga y se haga su voluntad cuando yo esté orando? Te voy a dar el secreto, ¿cómo yo sé que Él va a suplirme el pan de cada día? Te voy a dar el secreto de cómo yo puedo perdonar a todos los que me hacen mal. El secreto es pidiendo al Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, te va a invertir, investir de un poder. Y te va a manifestar una oración que va a traspasar tus pensamientos, aleluya. Y te va a hacer un hombre persistente, un hombre importuno, un hombre que se va a agarrar de la promesa y jamás la va a soltar. Disípulos, el secreto mío de orar tantas largas horas y de poder ser aún importuno ante Dios. Te estoy mostrando que no estoy recibiendo solamente porque soy Jesús, el Hijo de Dios, sino que soy importuno por el poder y las lenguas que me da el Espíritu Santo cuando estoy orando. Te voy a enseñar, Espíritu Santo, cómo es que yo puedo tener intimidad con Dios. Es una forma tan íntima que yo sé entonces lo que quiero hacer. Te voy a enseñar cómo. Ok, dame la lista, cómo es que lo hago. No te voy a dar la lista, te voy a dar el que te va a enseñar. Y eso se llama el Espíritu Santo. Y cuando tú pidas al Espíritu Santo, que fue lo mismo que me ocurrió a mí en Lucas 3.21, que cuando yo me estaba bautizando, se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo y me bautizó. Y desde ese día en adelante, mi vida de oración cambió. Ese es el secreto de mi éxito. Ese es el secreto de yo por el hablar en lenguas y quedarme horas y persistiendo y orando sin cesar y sabiendo que estoy orando la perfecta voluntad del Padre. Pedro entendió eso. Pedro en la Biblia entendió eso de tal forma. Ok, lo negué. Pero yo quiero eso que yo vi en Lucas 11. Yo quiero eso que te llevó a ti a no rendirte la voluntad del Padre. Yo quiero eso que te enseñó a ti a dejarte besar de Judas y no maldecirlo en el acto. Yo quiero eso que te hizo tan manso como una oveja siendo inmolada, llevada al matadero. Pero yo quiero eso. Jesús le dijo, espera aquí en Jerusalén. Pida al Espíritu Santo. Recuérdese la promesa que yo les he dicho antes. Dijo en Hechos 1.4. Esperen, porque Juan el Bautista dijo que serían bautizados en agua, pero serán bautizados en el Espíritu Santo y con fuego. Espérenlo. Ellos reciben el batismo. Jamás usted lee que Pedro negó al Señor. Jamás usted lee que Pedro retrocedió. ¿Cuál fue el secreto? Orar en la santísima fe. Orar en una fe que te lleva a ti a no negar al Señor cuando te van a decir, te vamos a crucificar. Y recibió un denuedo, aquel que lo negó tres veces, ahora recibe un denuedo que dice, no, crucifíquenme. Pero no me vayan a crucificar como mi Señor porque no soy digno de ello. Crucifíquenme boca abajo. Y aquel que lo negó tres veces, ahora no lo niega porque tiene un espíritu tan fuerte, tan desarrollado. Aleluya. Que ya la tentación se tiene que doblegar ante el Jesucristo que está dentro de él. Eso fue lo que Jesús quiso decir. Cuando une el Padre Nuestro. Si usted solamente oró el Padre Nuestro, usted no sabe que oró la voluntad de Dios. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? La perfecta. ¿Quién sabe? Nadie sabe. Pastor, entonces ¿qué hago? En esta debilidad. Porque ¿qué hemos de pedir? Como conviene. No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y Él es el que sabe las intenciones y el corazón. Y el que sabe lo que es exactamente la voluntad del Padre. Porque Él es el que escudriña los corazones. Y sabe la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y por eso sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Yo no sé si estoy orando lo perfecto, pero yo estoy orando del Espíritu. Y de alguna forma, Él va a arreglar mi oración. Y yo voy a orar la perfecta voluntad de Dios. Y aunque no estoy viendo lo que yo quiero ver. Yo sigo orando en el Espíritu Santo. Porque yo sé que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Este verso se ha sacado fuera de contexto. Y un día de estos lo voy a matar en un barbecue, una vaca sagrada. Que se murió un jovencito. Esto fue la voluntad de Dios. Pastor, alguna cosa buena tendría Dios. Porque todas las cosas obran para bien. Verso fuera de contexto. No fue Dios. Quiere saber más. Y no se enoje conmigo. Si la persona no ha vivido por lo menos 70 años, murió fuera de la voluntad de Dios. Eso está en el Salmo 90. Tiene que tener por lo menos 70. Y eso fue aún en la ley. Me ama. Murió un bebé a la serie. Dicen. Dios tiene control. Hoy no voy a ir para allá. Gloria a Dios. Se está cocinando. Voy a hacer una serie titulada. Matando vacas sagradas. Porque todos nosotros fuimos criados en una religión tan religiosa. Tremenda revelación. Que murió y como no lo sabemos explicar. Le decimos. ¿Algún propósito tendría Dios? Dejémoslo ahí. Pastor, ¿qué ocurre? Si usted recibió revelación de lo que yo acabo de explicarle. De la oración del Padre Nuestro. Y pidiendo al Espíritu Santo. Usted va a tener una explosión en su vida de oración. Sea esa tu voluntad. ¿Cuál es? Rosa, vaya, braca, tigre. Jesús nos está diciendo. Pida al Espíritu Santo. Para que sepas cuál es esa perfecta voluntad. Pida al Espíritu Santo. Para que te atrevas a decir. ¿Cuánta gente todavía hoy no saben que Dios es su papá? Y por eso oran con una voz bien profunda. Santísimo Dios que estás en los cielos. Allá Él. Jesús no vino a mí a presentarme a Dios. Él vino a presentarme a papito. Pero eso no llega sino por revelación. ¿Y quién te lo revela? El Espíritu Santo. ¿Por qué es que necesitamos saber que eres nuestro papá? Porque cuando tú te caes. Él no te va a dar una pela sobre esa cortadura. Quizás habían padres así. Y quizás usted tuvo uno así. Pero mi papito Dios no es así. Tú puedes ver y te caíste. Y tú puedes llegar ante Él porque sabes que es tu papá. Ejemplos de cómo la vida se edifica orando en el Espíritu Santo. Estás en una debilidad física. Ora en el Espíritu Santo. La Biblia dice que el que ora en el Espíritu. Así mismo se edifica. Hoy no me voy a meterle en ese detalle. Pero se edifica en su Espíritu. En su alma. Y en su cuerpo. En las tres. Solamente yo he oído que siempre dicen. Se edifica en el Espíritu. En el Espíritu. En el Espíritu. Si tu Espíritu se edifica. Las otras dos caen. Tú te vas a edificar. Iglesia. ¿Por qué hay gente que lee la palabra y no se le queda ni jota? Y siempre que hablan conmigo. Dicen. Pues pastor yo leo la palabra pero no se me queda. Te voy a decir por qué es que no se te queda. Porque no oras en lenguas. Si tú oras en lenguas. Se activa la mente de Cristo. Si tú oras en lenguas. No dice la palabra. Yo sé que algunos me están mirando ahora como que. Ahora sí que se fue al extremo. No me fui al extremo. La Biblia dice en Juan 14.26. Más el Consolador. El Espíritu Santo. A quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará. Todo lo que yo os he dicho. Juan 14.26. Yo escribí algunas notitas aquí. Se las doy. Cuando tú oras en lenguas. Tú preparas tu corazón para recibir revelación de la palabra de Dios. Dice que el Espíritu Santo es quien te enseña todas las cosas. Pero ¿cómo es que te enseña? Orando en el Espíritu Santo. Ora en el Espíritu Santo. Y tú vas a leer esto. Mire. Yo hago ejercicio leyendo la palabra. Porque yo la pongo en video. Y todos los días que yo hago ejercicio. Tengo que pararme. Porque estoy corriendo. Y me brincó algo. Y digo Padre Santo. Y ahí paro. Y lo escribo. Así como me llegan las predicas a mí. Y estoy corriendo. Y sándala. Ay párate otra vez. Padre Santo. Y a veces le digo. Espíritu Santo. La moon break. No estoy bromeando. Así es como llega la palabra. Si usted solamente la estudia. Con el griego aquí. Y el griego acá. Solamente afecta aquí. Pero cuando usted recibe revelación. En el Espíritu. Penetra el corazón. La palabra que solamente le ministra a la mente. Fue la que se predicó de la mente. Pero la que penetra el corazón. No fue la que usted. Y yo sé que cuando uno está estudiando la palabra. Copia de todo el mundo. Pero tienes que buscar la tuya. Aunque sea una oración. Porque si pones un párrafo. Y todo fue de alguien más. Y le cambiaste una palabrita. Te dice que no te afectó la mente. Te lo digo porque yo estudiaba mucho así. Y no funciona. La forma que funciona. Es tú metiéndote aquí. Oyendo la palabra pura de Dios. Así como me llegó esta hoy. Más el Consolador. El Espíritu Santo. A quien el Padre enviará su nombre. Él. Os enseñará todas las cosas. Hay cosas. Hugo. Que Dios quiere enseñarte a ti. Porque van a ser la bendición para tu familia. Hay cosas que quiere enseñarte a ti Adrián. Porque van a ser la bendición a tu familia. Hay cosas que quiere enseñarte a ti Jorge. Porque van a ser la bendición para tu familia. Y cuando se te revela aquí. Olvídase que eso causa una explosión. ¿Cómo es que tú lo recibes? Orando en el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque prepara tu corazón. Es como que se abre tu corazón. Y abre una anchura. Para poder recibir toda la anchura que Dios quiere darte. Alguien quiere ese río fluyendo en su vida. Te prepara el corazón para la revelación. Y recordará todo lo que se ha dicho. Activa la mente de Cristo para recordar la palabra. ¿De qué vale que tú me oigas hoy predicar? Y ya cuando sales de aquí se te olvidó. ¿Sabes qué? No oíste con el corazón. No oíste con tu oído normal. Se tiene que. Algo de toda la predica. Tiene que brincar y se tiene que hacer vida en ti. Algo tiene que brincar. Tenemos que acordarnos de la palabra de Dios. Aleluya. Imagínate que llegáramos a los tiempos donde ya no va a haber palabra. Y van a llegar ese tiempo. Donde si te cogen con una Biblia. Ahí te matan. Usted tiene que tenerla aquí dentro. ¿Y cómo es que la mete aquí dentro? No es solamente memorizándola. Es que se te revele. Y cuando se te revela tú sabes. Yo tengo la misma Biblia por 23 años. No quiero otra. No la voy a cambiar jamás. Yo sé dónde están las cosas. En qué página. En qué lado. En qué color. ¿Por qué? Porque tiene la misma y la misma y la misma. Y si consigo una como esta que es ahora nueva. Es la misma. ¿Cómo se le queda grabada? Pastores. Porque usted tiene buena memoria. Gracias por la confesión. Pero no es solamente por tener buena memoria. Es por orar en el Espíritu Santo. Yo le dije al Señor un día. Qué malo que yo no tuve esta mente cuando estaba en la universidad. Me hubiese hecho más fácil las cosas. Porque cuando se te prende el bombillón de Cristo. Tú vas a acordarte de cosas. Que tú no creías que te ibas a acordar. Pues no tú oras en el Espíritu Santo. Esta santísima fe. El Espíritu Santo te revela lo que viene. Te revela lo que va por venir. Te revela lo que está por venir. Te revela. Óigame si tú tienes hijos. Tú tienes que orar en el Espíritu Santo. Porque hay cosas que los hijos se esconden de uno. Pastores a uno. Uf. Hay que orar en el Espíritu Santo. Y de repente salen las cosas a la luz. Y ellos dicen. ¿Y cómo tú te enteraste? ¿Usted cree que yo no oro? Oren en el Espíritu Santo. Él te va a revelar cosas que usted no sabía. Aleluya. El Espíritu Santo te va a guiar a la verdad. Y lo más lindo. Te va a recordar lo que Jesús te ha dicho. Hay que orar en el Espíritu Santo. Para activar esta santísima fe. Santo es Señor. Cuando usted tiene que tomar una decisión. Sí busque consejos. Pero hay gente que aunque sea mayor. No significa que saben. Mejor busque consejos de Dios. ¿Y cuál es el consejo de Dios? Hay consejos que yo tampoco sé. Porque ahora oro en lenguas. Oren en el Espíritu. Y va a recibir. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Si usted fuera soltero o soltera. Y está buscando una novia. No se deje llevar porque se vea bonita. Porque quizás tenga una Dalila adentro. O tenga una Jezabel adentro. Pero con una sonrisa afuera. Uno no sabe quién es quién. Mujer de Dios que está soltera. Y está buscando un marido. Órele a Dios. Órele al Espíritu. Para que usted disierna. La que es. Y no lo que aparenta ser. Pastor. Jesús oró en una fe santísima. Claro que sí. Jesús oró en una fe santísima. En. Vamos a ver. En Marcos. Capítulo. Vamos a ver si está aquí. Capítulo 7. Verso 31 al 34. Volviendo a salir Jesús de la región de Tiro. Pasando por la región de Decapolis. Le trajeron un sordo y tartamudo. Y le rogaron que le pusiera su mano encima. Y tomándole a parte de la gente. Metió los dedos en las orejas de él. Y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo. Gimió. Y le dijo. Éfata. Es decir. Se ha abierto. Como Jesús supo. Que decir. Porque oró en el Espíritu. Esa palabra gemir. Es la misma palabra gemir. En Romanos 8. 26. Gemidos indecibles. Cuando tú oras en el Espíritu Santo. Cuando la palabra dice. Y gemir. Jesús. Y mío. Pastor. Yo no estoy muy seguro. Yo sí estoy bien seguro. Porque Jesús. Es nuestro modelo. Y Jesús. Óigame bien. Si Jesús nunca le hubiese hablado a sus discípulos. De esto de hablar en lenguas. ¿Cómo hubiese sabido Pedro? ¿Cómo defender? Cuando vino Hechos capítulo 2. Y las lenguas cayeron sobre cada uno de ellos. Y cada uno habló en lenguas. Y ellos dijeron. Están todos borrachos. Y Pedro se levantó y dijo. Ninguno de nosotros estamos ebrios. Son las nueve de la mañana. Claro. Hoy no se puede decirle eso. Porque hoy a las nueve de la mañana. Todavía la persona está del otro día. Pero ¿sabes qué? Pedro dijo. No está borracho. Son las nueve de la mañana. Esto es aquello. Que fue profetizado. Cuando derramaré mi espíritu. Otra cosa. Te lo propongo el segundo punto. Ellos oyeron a Jesús decir. En Marcos capítulo 16. Y estas señales seguirán. A los que creen en mi nombre. En mi nombre. Echarán fuera demonios. Y lo segundo que dijo fue. En mi nombre. Hablarán en nuevas lenguas. Ninguno de ellos le preguntó. ¿Y qué es eso? De alguna forma. Ya Jesús les había enseñado. Lo que era. Lo único que no lo había bautizado. Porque todavía no eran salvos. Aleluya. Jesús era el ejemplo. De orar en lenguas. No solamente gimió ahí. Gimió en el verso 12. Del capítulo 8. Vinieron entonces. Verso 11. Los fariseos. Y comenzaron a discutir con él. Pidiéndole señal del cielo para atentarle. Y gimiendo en su espíritu. Una vez más. Gimiendo en su espíritu. ¿Por qué pide señal esta generación? De ciertos días que no se dará señal. Él gimió para saber qué responder. Él gimió para saber cómo confrontar la situación difícil. El tercer punto. Cada verdad se establece en dos o tres puntos. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Cuando Jesús se encuentra. La tumba de Lázaro. Verso 33. Jesús al verle llorando. Y a los judíos que le acompañaban. También llorando. Se extremeció. En inglés dice. Grown. Gimió. Gimió. En su espíritu. Y se conmovió. Vuelve y gime otra vez. En el verso 38. Y Jesús. Profundamente. Conmovido. Otra vez. En el inglés. Original. Dice Jesús. Otra vez gimiendo dentro. De sí mismo. Tres versos que te he dado. Que Jesús. Oraba. En el espíritu santo. Jesús oraba. En lenguas. Mostrándole a sus discípulos. Van a ver situaciones. Donde usted no sabe ni que hacer. Y como Jesús sabía. Ponerle. Los dedos. En los oídos. A ese sordo. Y escupirle en la lengua. Como él lo supo. Porque oró en el espíritu. Como él supo responderle. A esos fariseos. Oró en el espíritu. Como supo Jesús. Confrontar al que había muerto. Y ya estaba enterrado. Hay cosas que están muertas. En nuestras vidas. Como las confrontamos. Oren. En el espíritu. Una fe santísima. Aleluya. Pastor. Pero yo estoy orando en el espíritu. Y nada pasa. Voy a responder esa pregunta. Yo estoy orando en el espíritu. Shanda. Brondo. Leva. Saca. Saca. Saca la bazooka. Rambo. 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 Y nada pasa. Pastor. Bueno. Es que hay una llave. De seguridad. En esto de hablar lenguas. La llave de seguridad. La encontramos en. Judas. 1.21. Y cuando termino. Antes de Apocalipsis. Por vosotros amados. Estoy leyendo el 20. El 21. Edificados. Sobre vuestra santísima fe. Orando en el espíritu santo. Conservados. En el amor de Dios. Esperando la misericordia. De nuestro señor Jesucristo. Para vida eterna. Si usted ora en el espíritu. Más que una cotorra. Pero está siempre. En enemistad. Siempre en contienda. Siempre. Ofendido. Con quien sea. Hay gente que. Ni la cáscara de huevo. Es suficiente. You can't even walk on eggshells. It's just everything offends you. Ora lenguas. Todo lo que quieras. Porque nada va a pasar. Pastor. Yo no creo eso. La Biblia dice. En 1 Corintios 13. Verso 1. Que si yo hablase lenguas. Humanas y angelicales. Y no tengo amor. Vengo a ser. Como metal que resuena. O símbolo que retiñe. Otra palabra. Un eco. Sin ninguna autoridad. Si hay algo que tenemos que cuidar. Es ese caminar de amor. Hay que conservar ese caminar de amor. La llave de seguridad. Para orar en el espíritu. Y que funcione. Es conservarte en el amor. Amor de Dios. Y no aquí. En estas dos horas. Que cualquiera. Ay. Dios te bendiga. Que linda. Hello. Y cuando va a los restaurantes. Trata a las meseras. Como Tusa. Cuando va a la casa. Trata a los hijos. Como Tusa. ¿Entienden esa palabra? Tusa. Lo trata mal. Lo trata como perro. Lo trata como que no vale nada. Como un trapo viejo. Eso es lo que significa Tusa. Eso hace un corto circuito en el hablar lenguas. Yo he estado con cristianos en un restaurante y jamás he vuelto. Porque yo soy muy observador como la gente trata a las meseras. Y eso no es de ahora. Eso es desde pequeñito. Y tengo mis razones. Y cuando yo veo a un cristiano tratar mal una mesera. Yo no me quedo callado. Porque es algo que yo sé. Que esa mesera no se levantó desde chiquitita. Y yo voy a ser la mejor mesera del mundo. No. Ella está ahí por una situación difícil de su vida. Y cayó ahí. Y cuando yo veo a un cristiano abusando con eso. Verá una indignación santa. De verdad que sí. ¿Cómo tratamos la gente? ¿Qué perciben cuando se acercan a ti? Yo te agradezco a Dios por Maranata Elge. Porque de verdad que no ha habido una persona. No ha habido una persona que se haya acercado a esta iglesia. Que no me haya dicho. Pastor. Desde que entré a esta iglesia. Yo he sentido el amor de Dios. Solamente yo es cada uno de ustedes. Así que yo creo que yo me atrevería a ir a almorzar con cualquiera de ustedes. Porque yo sé que va a tratar la mesera bien. Iglesia, conservémonos en este amor. La oración en lenguas no funciona. La fe no funciona. La siembra no funciona. La vida de Dios se tranca. Dios nos ha dado este regalo. Es para usted. Pastor, ¿cómo yo lo puedo recibir? Ya lo leí hoy en Lucas 1.13. Si usted le pide al Padre, el Espíritu Santo, Él te lo va a dar. Él lo tiene preparado dos mil años antes que tú y yo naciéramos. Vamos a pedirlo. Vamos a ponernos de pie. Lo bueno de orar en el Espíritu Santo es que eso te conserva. Porque como activa la mente de Cristo, te confronta en cosas en tu área que tienen que ser cambiadas. Yo cuando oro en el Espíritu Santo me acuerdo las cosas que tengo que hacer y las cosas que tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque ya te dije, es como que cuando tú oras en el Espíritu Santo, te estás desnudando en tu espíritu ante Dios. Y esa es la pureza que existe. Aleluya. Comienza a orar en el Espíritu Santo. Aleluya. Y active esa santísima fe. Y si usted no ha recibido al Espíritu Santo, yo quiero que usted haga esta oración conmigo. Pero oiga, oiga un segundo. Segundo, el Espíritu Santo es el regalo de Dios para los hijos de Dios. Jesús dijo que el mundo no lo puede recibir porque no le conoce. Es para los hijos de Dios. Así que ya es para ti. Si yo te digo, esto es tuyo. ¿Qué tú haces? Pues gracias, lo tomas. Él te da regalo. Usted pone la voz y la fe. Él no va a tomar tu boca. Así como a quien Dios le movió la boca para comer hoy. Nadie. Usted tuvo hambre. Yo también. Pusimos y masticamos con fuerza. Es lo mismo ahora con el Espíritu Santo. Él viene sobre ti. Y usted en fe comienza a hablar las sílabas que Él te va a dar a ti. Pastor, pero y si yo no sé, que yo tampoco sabía. Nadie sabe. No es ni en español ni en inglés lo que usted va a hablar. Es el lenguaje del Espíritu. Pastor, y si lo siento o no lo siento. La Biblia no habla nunca de sentirlo. Dice que vino sobre cada uno de ellos y vino con lenguas. Se la sentaron como de fuego. Loven tongues of fire. Que vinieron y se le pusieron sobre ellos. Crean. Esto es para cada uno de ustedes. Si usted nunca ha orado en el Espíritu, hoy puede ser ese día. Levante su mano en fe. Que sepa que el Padre ya te lo dio. Es cuestión de recibirlo. Amén. Diga conmigo, Señor Jesús. Tú eres quien bautizas. Con el Espíritu Santo y fuego. Yo creo que es para mí. Yo creo que es el don de Dios para mi vida. Ahora, yo lo quiero y te estoy pidiendo. Bautízame ahora en el Espíritu Santo y fuego. Y yo voy a mover mi boca y mi voz para hablar las sílabas de fe que tú me des. Yo lo recibo ahora en el nombre de Jesús. Reciba y comienza a hablarle en el Espíritu. Aleluya. Reciba y comienza a hablarle en el Espíritu. Oh, aleluya. 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 Reciba y comienza a hablarle en el Espíritu. Oh, aleluya. Sacará la bra. Oh, aleluya. Son para ti. Aleluya. Son para ti. Recibelas. Aleluya. Es el regalo de Dios para ti. Y sándoro, broso, cotea, permite que de tu vientre salten ríos de agua viva, permite que de tu vientre salten ríos de agua viva, aleluya, oria la brasa castida, permite, permite, permite que fluya ese río. Y Don Labashan de Reba, Y Don Labashan de Reba, Y Don Labashan de Reba, oh, aleluya, que fluya de esos ríos, que fluya de esos ríos. Río de agua viva Yes, 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 yes Oh, aleluya Río de agua viva Aleluya Río de agua viva Río de agua viva Brocha cataya Oh, bautízalo Espíritu Santo Río, 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 río Déjalo fluir, Emiliano Oh, aleluya Y contará la brasa cataya Yes, de tu interior, de tu interior De tu interior, aleluya Oh, que salgan esos ríos Que salgan esos ríos Es para ti, es para ti Aleluya Yes, aleluya Bautízalo, Señor En el Espíritu Santo Bautízalo en el Espíritu Santo Con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, Señor En el nombre de Jesús Bautízalo en el Espíritu Santo Con la evidencia, con la evidencia Ahí está, aleluya Ahí está sobre ti, aleluya Recibe, aleluya Oh, el bautízalo en el Espíritu Santo Iro, lobo, sende, reba Bracatarra, la baja Activa esa santísima fe Activa esa santísima fe Edifica tu Espíritu, aleluya Edifica tu Espíritu, Aleluya Edifica tu Espíritu, Aleluya Edifica tu Espíritu, Aleluya Edifícalo, Aleluya Or y a la brasa que atira Y a la basa en Ereba Or y a la brasa que atende De la empresa que talla Y a la basa en Ereba Métete en el río, Aleluya Oh, Aleluya Oh, Espíritu Santo Tú vienes sobre cada uno Es el don de Dios Te lo pedimos, oh Dios Y tú lo tienes para nosotros, Aleluya Oh, tú lo tienes para nosotros, Aleluya Oh, ríos Ríos de fuego Ríos de Guaviva, Aleluya Ríos de Guaviva, Aleluya Ríos de Guaviva, Ríos de Guaviva Aleluya Recíbelo, Aleluya Es para ti, Aleluya Oh, don de Dios, don de Dios, don de Dios Don de Dios, Aleluya Bautízala, Señor Con tu gloria En el nombre de Jesús, Aleluya Unos minutos más, unos minutos más, Aleluya Oh, brácatárala Y no lo vamos a entender en el presente que te ya Oh, Dios Aleluya Treinta segundos más, Aleluya Treinta segundos más, Aleluya Y no lo vamos a entender en el presente que está Oh, edifica, edifica tu vida, edifica tu vida Y no lo vamos a entender en el presente que te ya Oh, Aleluya Oh, Aleluya Oh, gracias, Señor Yo lo creo, yo lo recibo Oh, gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Aleluya My God Aleluya Aleluya Santo ¿Cuántos se sienten más fortalecidos? Aleluya Yo le digo la verdad Usted ora en el Espíritu Santo Se siente más fortalecido Más gozoso Porque es la obra del Espíritu Santo Aleluya Pueden sentarse Aleluya Gracias